Música Seguimos con más charlas de café y es un momento del año en el que por supuesto están volviendo los eventos nos preocupamos por estar lindas, por mejorarnos el pelo, por hacernos tratamientos, también por ocuparnos de nuestras uñas y hoy vamos a hablar particularmente de la importancia de cuidar la salud de las uñas y no solamente lo estético y para eso llegamos a tu lugar rosa donde una vez nos recibe Nati, bueno, ¿cómo estás? Gracias por esta que ya es una sede de charlas de café Sí, ¿qué tal? Hola gente, hola Carlita, la verdad que siempre te digo lo mismo, un placer tenerte acá ya al cierre de año prácticamente, feliz de poder conversarte En un ratito, porque este espacio está pleno con todo lo que es los eventos A full, la verdad estamos pero a pleno con los turnos, con las chicas que se están viniendo a reservar para estas fiestas, para los egresos Bueno, vamos a hablar un poquito de lo que tiene que ver con la importancia de cuidarnos las uñas Me imagino que vos acá ves de todo, porque llegan las mujeres a querer embellecer Bueno, mujeres y tal vez también hombres que se hacen algunos tratamientos A lo que tiene que ver ahora con lo que es una tendencia que es ponerte uñas largas, ¿no? Pero, ¿qué pasa con la salud de las uñas? Y mira, nosotros le damos mucha importancia a lo que es la salud de las uñas, tanto de los pies como de las manos Porque son partes fundamentales con las que nos tenemos que movilizar Los pies es con lo que caminamos y las manos básicamente es con lo que tenemos que sostener todo Y hoy por hoy con esto de la pandemia se ha producido un auge muy importante en la suba de casos de personas que sufren onicofagia ¿Qué vendría a ser? El hábito de comerse las uñas Lo vemos en chicos y bueno, personas grandes, en hombres Y nosotros acá lo que estamos ofreciendo es un tratamiento de poder alargar y hacer que vengan cada 10 días más o menos Vamos a hacerle un acompañamiento terapéutico básicamente en donde el cliente se sienta, charla Y nosotros le vamos ofreciendo algo medianamente sencillo para que no se sientan incómodos a la hora del día a día, ¿no? Porque yo llegan a lastimarse las manos de los que se comen Yo he tenido compañeros y compañeras, pero era terrible lo que se hacían al punto de quedarse sin uña Y después se pueden generar infecciones a partir de eso Sí, se comen todo, hasta la base distal básicamente Y sí, lo que es infecciones es terriblemente peligroso Porque si la infección llega a lo que es la matriz, poder recuperar esa uña es dificilísimo Y en cuanto a chicos, a veces se dificulta un poco porque hay productos que no están como muy aprobados para trabajar con menores Pero a veces la desesperación de los padres por querer que esa chica que va a cumplir 15 años, por ejemplo Llegue a tener una uña medianamente normal para poder llegar a su fiesta con unas uñas lindas Claro, les agarra como el ataque en ese momento, en el día a día pierden la noción Sí ¿Y cómo se trabaja eso para que la uña crezca y para que no se la sigan comiendo cuando se van, digamos? Nosotros lo trabajamos con dos sistemas El sistema de acrílico que se esculpe con monómero y polímero en un color totalmente natural Para que no quede así, que llame la atención más que nada No se esmalta con semi, sino solo se esculpe sin molde En un largo donde llega a tocar la base distal, como para que puedan estar cómodos Y después también nos estamos ofreciendo lo que es el sistema de soft gel Que es lo último, viste, que ya hemos hablado antes Pero cortitas Eso es sobre la misma uña natural Sobre la misma uña natural Fortalece a base de esmaltado Claro, sí, tal cual En realidad el plástico lo que va a hacer es que el cliente no se muerda la uña Porque va a tener ese plastiquito Pero el fuerte nuestro es el acrílico Digamos, la reconstrucción de cero Muy bien, ¿y esto tiene un mantenimiento después? Sí, el mantenimiento cuando viene el cliente se le habla mucho Donde nosotros hacemos un acompañamiento en cuanto a que si se le salta Automáticamente viene y no es que tiene que reservar turno ni nada Estamos ahí pendiente de ello porque necesitan de que uno esté encima Siempre le mandamos mensaje para recordarle que tienen que venir a la cita Más o menos 10 días como mucho Tienen que venir para hacer un retoque de crecimiento y ver cómo va Bien, y convivir con su uña sana, digamos Sí, básicamente Sí, sí, porque se les hace difícil La verdad que tengo muchos clientes varones Adolescentes de 16, 17, 15 Y la verdad que hacemos una fiesta cuando vienen ellos Está muy bueno Bueno, y otro de los temas que apunta también a la salud Y que sé que a vos personalmente te gusta mucho Es lo que tiene que ver con la reconstrucción de uñas en personas Que, bueno, están atravesando tratamientos Que hacen que sus uñas se caigan Como puede ser la quimioterapia Y en ese caso también ya entra en juego la salud Y la persona acude a este espacio Para poder, bueno, de alguna manera disimular No tener que encontrarse con esa situación Sí, nosotros ofrecemos para ese tipo de patologías O personas que están transitando Esa necesidad de reconstruir las uñas Lo mismo Puro acrílico Ya ahí con un esmaltado Y ahí trabajamos también lo que es podoestética No sé si te lo había comentado Personas que por ahí vienen atravesando una micosis Antaña, de muchos años ¿Cuándo se hace el hongo? El hongo, básicamente La micosis es un hongo Que por ahí Hacen muchos tratamientos con los dermatólogos y demás Y falta ese detallito importante No menor Que tienen que venir a hacerse una limpieza bastante profunda En el cual Para hacerla uno tiene que estar capacitado Porque tiene que haber una asepsia, una preparación Unos protocolos que van a hacer Que ellos en sus casas puedan hacer El tratamiento ya sea de lociones, de cremas o de lacas Nosotros hacemos la limpieza Y cuando llega el verano A las mujeres obviamente Le ofrecemos lo que es la reconstrucción Y se van Están tres días Tres días, perdón Tres meses con la uña reconstruida Por ahí descansan Todo lo que es el año Y van al dermatólogo Y después vuelven con nosotros Pero está buenísimo eso también Es un servicio sumamente fundamental En esas vías más allá de lo estético Hace una diferencia a nivel emocional también Sí, sí, mucho La verdad que vos ves al cliente que Acá se han puesto casi a llorarte Digo, no lo pueden creer El cambio que se les genera a ellos Verse los pies Querer ir a comprarse una sandalia Claro, sobre todo Esta es la época del año En la que todas esas cuestiones Se ponen, viste Como al descubierto Porque por ahí tenés mi cosis Y durante el año como usás zapatillas Bueno, pero ahora Es el momento de la ojota De la sandalia de la playa Y es el momento en el que Todos queremos, bueno Tener lindos los pies Sí, y a veces Por una cuestión de desinformación Se agrava la patología Y es el estar, el pasar el tiempo Y el no tener esa persona Que pueda explicarle Yo hoy justamente atendí a un hombre Que viene a primera hora A hacerse una limpieza Y él en su casa Se va haciendo el mantenimiento Ahí no hacemos reconstrucción Pero hacemos un acompañamiento En cuanto a la higiene A la limpieza Y poder ayudar a que esa patología se vaya Después en mujeres Sí, obviamente Salen chochas Tanto como la que se come las uñas Como la que se reconstruye Es de acá a la joyería De acá a la zapatería Claro, claro Son las dos cosas que van a hacer siempre Sí, sí, sí Bueno, Nati Estamos llegando al final del programa Pero un poco para despedirnos Para despedir el año Junto a vos Un año que ha sido Punto de inflexión en tu vida Me imagino contarle a la gente Cómo sigue un poco los servicios De cara al verano Que si bien nos vamos a la playa y demás Es el momento en el que más Reforzamos el mantenimiento Sí, sí Es muy importante eso No dejas de asistir Y seguir dando la importancia A lo que es la estética Ya sea de las manos De los pies Nosotros vamos a seguir trabajando Menos el 24 El 24 y el 31 Después trabajamos de corrido De 9 de la mañana a 7 de la tarde De lunes a sábados Con turnos Pero acá viene mucha gente sin turnos La verdad que no nos podemos quejar Somos tres ahora Las que estamos trabajando en mesa Porque por suerte La gente nos está acompañando mucho La verdad no me puedo quejar Muy bien Sé que ha sido un año muy lindo Gracias por confiar en nosotros también Y por acompañar este espacio Abrirnos las puertas siempre Y ahí tenés a tus clientas y clientes Si querés para saludarlos Bueno, les deseo a todos Un muy buen año nuevo Feliz Navidad Y nada A recibir el próximo año Que no sabemos Qué nos va a esperar Básicamente estamos ahí Que no sabemos lo que va a pasar Disfrutando Esperamos que lo mejor Sí, esperamos lo mejor Y disfrutando esto Es el día a día Que es lo que nos acondese hoy Básicamente Y nada Gracias a vos Por acompañarme siempre Porque me estás acompañando ya Desde los inicios No digo los inicios Pero no Sí, la verdad que Muy agradecida con vos Carlita La verdad Muy generosa Esta es una experiencia nueva Para mí Todo es nuevo Y tener a un soporte Así como ustedes Que me estén ahí Siempre tirándome tips Está muy bueno La verdad que te lo re agradezco Muy bien Ha sido un placer Ver parte de este crecimiento Gracias Nati Feliz año No puede ser Que te estemos diciendo esto Igual nos vemos en el 2022 Ni hablar obviamente Acá firmes Muy bien Bueno Se me eriza la piel De solamente estar empezando Con los saludos De fin de año Con las despedidas Pero así es Es otra despedida Porque vamos llegando al final De una nueva edición De nuestro primer Primer programa De diciembre Y de los últimos Del 2021 Antes de despedirme Agradecerles Como siempre a ustedes Por estar del otro lado Recordarles que seguimos En contacto por nuestras redes Charlas de Café TV En Instagram En Facebook Y en Youtube Donde pueden volver A ver los programas Gracias Cris Alonso Por este look hermoso Por la billutería Por el vestido Pasen a ver todo Lo que tiene para las fiestas Y para el verano Un montón de novedades Los despido Pero los invito A reencontrarnos En una próxima edición De Charlas de Café Buenos terras Oro Chau 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 Chau